Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Claudia Gil y soy maestra de inglés, en este primer video quiero mostrarles cuatro preguntas con su respuesta para hacer introductions, para presentarte con otras personas. You can repeat after me, puedes repetir después de mí. La primera de ellas es, what's your name, ¿cómo te llamas? La respuesta es, my name is Claudia, mi nombre es Claudia, how old are you, ¿cuántos años tienes? La respuesta a la segunda pregunta es, I am 28 years old, yo tengo 28 años. La tercera pregunta es, where are you from, ¿de dónde eres? La respuesta es, I am from Sonora. La cuarta pregunta es, what's your favorite food, ¿cuál es tu comida favorita? La respuesta es, my favorite food is pozole, mi comida favorita es el pozole. Espero que estas preguntas les ayuden a conocer más personas y hacer sus propias introductions. See you later.